Bajando de este ascensor quiero contarles que estoy vendiendo este bonito aparte estudio de 37 metros cuadrados tiene ahí al costado derecho lo que es el mueble para lavar losa, la estufa, observen ustedes muy bonito, en acabados, aquí pueden colocar la sala comedor, tiene dos baños, este que es el baño social y tenemos aquí la habitación principal, observen que la sábana se mueve, ¿sabes por qué? es porque entra muy buena ventilación, tiene ganchos para que ustedes puedan colocar sus chinchorros, su hamaca ahí tiene clóset, aquí tiene baño con ducha, la habitación para que quede como privada y el balcón, ojo la ubicación, está ubicado en un octavo piso en la ciudad de Yopalca, Zanare a la vuelta del terminal de transportes y está cerca relativamente a los centros comerciales como donde está el costo, donde está éxito, el edificio cuenta con ascensor, piscina, vigilancia humana cámaras de seguridad, muy bien ubicado, tiene un costo de 130 millones de pesos es este aparta estudio, escritura, certificado todo al día no me resta más que decirles que los que estén interesados me llaman a ese número en pantalla y gracias por ayudarme a compartir el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!